¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuyo Yo he encontrado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? No he pensado yo jamás abandonarte Yo te quiero con el alma y con locura Eres santa, eres bella, no eres mala Si te pierdo ya mi vida está perdida ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si en ti tengo la esperanza de mi vida ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te pierdo ya mi vida está perdida Yo he encontrado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Estos ojos y llorar no sabía Y hoy por ti su llorar fue locura Ya de mi no te acuerdas criatura Los momentos de amor que te di Yo ya me voy, el destino me lleva Como la hoja que el viento arrebata Ya de mi no te acuerdas ingrata Los momentos de amor que te di Yo ya me voy, y me voy suspirando Con los desprecios de amor que me hiciste Y de feliz, aunque yo me vaya triste Y quizás un día te acuerdes de mí Yo ya me voy, el destino me lleva Como la hoja que el viento arrebata Ya de mi no te acuerdas ingrata Quizás un día te acuerdes de mí Son tus ojos verdes mar Dos gotitas de agua clara Pedacitos de cristal De verde luz que iluminó tu cara Náufragué en el verde mar Náufragué en el verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar En mi vivir Verde mirar En mi esperanza En mi esperanza Náufragué en el verde mar Náufragué en el verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios rojos Náufragué en el verde mar Náufragué en el verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar En mi vivir Verde mirar Verde mirar En mi esperanza En mi esperanza Náufragué en el verde mar Náufragué en el verde mar Náufragué en el verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios rojos Podrá desviarse la creciente de un rato Podrá no haber Podrá no haber Más nubes en el cielo Podrán morir Muchas regiones por frío Podría acabarse La costumbre de un pueblo Podrá la muerte en su afán Callar mi voz Y que tú No escuches mis canciones Podrán volar Podrán volar Golondrina en tu ventana Podrá ocultarse Para siempre el sol Pero nunca se podrá apagar La llama del amor Que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor Así te quiero yo Todo eso pasará Podrán los mares Podrán los mares No besar sus playas Podrán los vientos No emitir sonidos Podrán no haber Más estrellas fugaces Podría acabarse La ternura de un niño Todo eso pasará Todo eso pasará Pero nunca se podrá apagar La llama del amor Que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Como se adora a Dios Con ese gran amor Así te quiero yo Podrá invertir su rotación la tierra Y que pierdan su aroma las flores Quizá no vuelvan a ser Quizá no vuelvan a ser una mujer bella Si acabarán los misterios para el hombre Todo eso pasará Pero nunca se podrá apagar La llama del amor Que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor Así te quiero yo No 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 A ti con eso.... Que así de rodillas Porque se habrá ido, si ella era mía, tenía su casa, era nuestro amigo Cuando más la amaba, me dejó dormido Tenía su cama, donde ella dormía, nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Si la ven por ahí, díganle que vieron, que lloré por ella sin consolación Que de amor por ella, sufre el corazón Llegará la tarde, y otro nuevo día, mientras que por ella a todos pregunto Con llanto en los ojos, ¿a dónde se iría? Porque se habrá ido, si ella era mía, tenía su casa, era nuestro nido Cuando más la amaba, me dejó dormido